Que me encuentro aquí, nada más ni nada menos que a Pete Periñón, papá, el más buscado de toda la industria salsera Oye Pete, con Gilberto, para arriba, para abajo, con tu propio proyecto, con tu papá Chacho, y luego con ese disco que lo sacaste, es tremendo papi, bienvenido a los Ángeles, Pete Gracias, gracias, aquí, pues, trabajando mucho, gracias a Dios, haciendo varios proyectos Y aquí estamos, compartiendo Pete, no quererme, este, no quisiera que te hubieras ido sin tener la verdad oportunidad, no solamente de saludarte Sino, darte las gracias por lo que estás haciendo, por esa salsa que realmente le estás haciendo muy bien Después de tanta salsa monga y covers, mira, Pete está en algo, papi, de verdad No, gracias ¿Cómo te está yendo con ese disco? Pues, gracias a Dios, nos está yendo muy bien, estamos trabajando ya, tratando de movernos en varios países fuera de Puerto Rico Y, nada, tratar de que se pueda, verdad, llegar, la música pueda llegar donde no ha llegado hasta el momento Que hemos visitado varios países ya, pero queremos que pueda llegar un poquito más lejos Eh, ahorita estás en la gira con Gilberto Santa Rosa, obvio, pero ¿qué viene para este, Pete Periñón como solista? Bueno, nos estamos trabajando lo que es la esquina del bailador, que eso es lo que estamos ahora Y dándole promoción, y está distribuyéndolo en varios países, que en México nos está yendo muy bien, estamos sonando allá ¿Qué te lo has ganado? Gracias Te lo digo como mexicano, que soy del DF, y también mexicano aquí Te lo has ganado porque, aparte del poderío que tiene el nombre de tu papá Tú lo estás siguiendo de una manera totalmente, cabal, lo que es la salsa, papi Una cosa que me gustaba, yo te estuve escuchando en la estación de radio salsa ahí en Los Ángeles Digo, en el DF, dijiste, ya no más cover, qué bueno Saca original, papi, porque usted tiene tanto que hacer Gracias, estamos tratando de verdad, de complacer diferentes peticiones que nos han hecho durante estos años Pero estamos muy bien, muy bien De todos modos estamos facebookiándonos, quería saludarte y quererte, sobre todo en persona Decir usted, ¿sabe qué? Gracias por lo que nos está dando, brother Porque puede mucha gente decir, no, se está enganchando de ese apellido Pero no, este chamaco está haciéndolo de verdad, cabalmente, él solo Y de verdad, compren su disco, díganle a la piratería Ya déjense esa vaina de bajar música, cómprenlo, ¿verdad? ¿Se puede comprar? Sí, se está en todas las plataformas digitales, está disponible Y nada, todos los que siguen tu página, gracias por el apoyo, que nos sigan Pueden buscar la música, tenemos la página en YouTube, en todos lados nos pueden conseguir Yo lo compré en Ebay, que es facilísimo, búsquenlo, y de todos modos hay tanto Y le llega a la puerta de su casa Quiero que cuando regrese a Puerto Rico, dígale que yo voy a ir para el Día Nacional de la Salsa Y mándale un corazón, un beso y un abrazo a esa gente tan linda, tan hermosa Que yo sé que pasaron algo, igual que nosotros los hermanos mexicanos Pero mira, ustedes los boricuas saben cómo salir para adelante con alegría De verdad, y eso se lo miro, porque salsa para todo, alegría Y de verdad, ese espíritu boricuá se les quiere, de verdad, Pip Gracias, gracias a todos, un abrazo y bueno, sigan pendientes de la página Para que escuchen más de lo que vamos a estar haciendo Vaya, Pip Periñón, adiante tú al ser psíquico Cuéntenme porque te deja el camión Ha, ha, ha